un saludo muy especial para todos en este vídeo les enseñaré a hacer una tarjeta de amistad personalizada de amigas no hay nada mejor en la vida que tener una amiga que sea sincera que podamos contarle nuestras cosas más íntimas y pedirle un consejo tener una amiga por siempre tener una amiga del alma una amiga de verdad amigos hoy quiero recomendarles este vídeo que la misma temática tarjeta origami para arreglar a tu mejor amiga es una tarjeta bastante original que les encantará paso a paso en este canal plan de mueve en este canal encontrarás toda clase de vídeos que seguro te serán muy útiles no olvides suscribirte vamos ahora con el paso a paso del vídeo de hoy vamos a utilizar dos rectángulos en cartulina de 35 x 25 centímetros voy a aplicarle a este silicona líquida y vamos a pegar ahora vamos a doblar en la mitad y en esta parte superior vamos a dibujar un gato, hacemos la cabecita, los ojitos y el cortecito, como pueden ver está fácil de hacer hacemos esta manito y esto lo hacemos así en esta parte hacemos las orejitas y vamos a hacer la colita corta un rectángulo en cartulina negra de 6.5 x 9 centímetros y vamos a terminar de dibujar acá la colita nos quedaría así, vas a cortarla, después de haberla cortado vamos a aplicar acá silicona líquida y pegamos así y pegamos también en esta parte, ahora vas a poner una cartulina blanca, vamos a doblar acá lo hacen como lo estoy haciendo, cortamos acá, voy a acercar acá un poco que quede en el borde de los ojitos que sería para dibujar los ojos o también lo pueden calcar bueno voy a dejar acá los ojitos a un ladito y vamos a empezar a pintar el gatito voy a pegar acá silicona líquida para pegar los ojitos y hacemos las dos bolitas de los ojitos acá voy a dibujar las barbitas y acá la ojita acá terminé de pintar el gatito y pegué unas bolitas que serían para hacer unas florecitas le vamos a hacer punticos de varios colores y ya nos ha formado hacer unas florecitas de varios colores vamos a delinear estas bolitas para que se vean más y lo hacemos así con todas, nos quedaría así ahora voy a tomar una cartulina de 6 x 7 centímetros y voy a hacer esta silueta voy a darle vuelta, voy a hacer acá esto así voy a borrar esta línea y la voy a repasar con un arcado voy a delinear esta parte interior para darle como más vida a esta figurita y la vamos a pegar acá y vamos a escribir acá querida amiga o la frase que ustedes deseen para la amiga y la voy a delinear para resaltarla más ahora vamos a decorar esta parte vamos a cortar una tira en cartulina de 23 x 43.5 y vamos a medir en este extremo 5.5 centímetros y lo vamos a doblar vamos a hacer el quiebre acá y vamos a doblar así vamos a abrir este extremo y vamos a cortar esta parte quedaría así en esta parte vamos a dibujar una flor con cartulina fucsia vamos a trazar la silueta de la flor y cortamos nos quedaría así la pegué en ambos lados y le pegué una bolita amarilla vamos a utilizar ahora 5 cuadritos y vamos a escribir amiga este cuadrito blanco me sobra voy a cortar mejor un cuadrito fucsia para no repetir el color y dibujo la ahora vamos a pegar acá una cartulina blanca del mismo tamaño de esta parte y vamos a cortar cuadritos de la misma medida para escribir te quiero si deseas ahorrarte este paso lo puedes hacer con marcadores si cortamos pegamos acá vamos a delinear las letras azules con marcador morado la amarilla con resaltador naranja esta morada con resaltador con marcador resaltador fucsia y esta u con marcador resaltador azul y así pintamos estas acá la florecita le voy a dar como más vida como para que se vea más bonita la voy a alinear con resaltador fucsia igual voy a alinear el centro de la flor con resaltador naranja y le voy a hacer estas rayitas que me faltaron voy a hacer lo mismo en este lado estas florecitas las delineé con marcadores resaltadores para que me quedaran como más bonitas creo que se ve mejor así y ahora lo que vamos a hacer es delinear con marcador negro todas las letras nos quedaría así acá lo que hice fue decorar cada letra hasta la hice con rayitas cuadritos y acá en esta parte le hice una sombra a las letras para resaltarlas más una sombra con un marcador negro vamos a delinear esta parte y acá voy a dibujar un gato lo van a hacer así está muy fácil de hacer este gatito acá vamos a hacer una manito acá hacemos la otra y hacemos el cuerpecito así vamos a tomar una hoja blanca y la vamos a colocar acá en el borde de la cabecita para hacer los ojitos acá ya corté y voy a pegar voy a tomar esta misma hojita blanca y voy a hacer la boquita acá la corté, la pegamos, la vamos a delinear y hacemos los dientes así, vamos a hacer las barbas del gatito y los ojitos yo siempre que voy a pintar el gatito lo delineo primero vamos a hacer la colita, no se alcanza a ver esta parte y vamos a pintar el gatito vamos a escribir este mensaje que no nos perdamos tanto acá en esta parte con este recorte blanco vamos a hacer una olita y un piquito acá recortamos y pegamos en este lado este es un signo de interrogación y colocamos sí cerramos el signo y vamos a delinear con marcador negro vamos a decorar esta parte, vamos a pegar una hoja azul, cartulina o papel y vamos a dibujar un gato más pequeñito que van a hacer las manitos el cuerpecito voy a acercar acá para que se vea un poquito más estas dos rayitas las faticas la colita con cartulina hacemos lo mismo si no tienen marcador blanco o si quieren ahorrarse en este paso lo pueden hacer con vinilo blanco pintura acrílica blanco voy a delinear con marcador blanco si no tienen este marcador lo pueden hacer con vinilo o pintura acrílica blanca o dejarlo así voy a hacer puntitos con marcador resaltador con este marcador fucsia y marcador amarillo ahora si ya seco el marcador blanco voy a delinear el gatico y voy a pintar como pueden ver primero lo delinea y lo van a pintar todo voy a hacer las barbitas y la boquita con este marcador voy a hacer en el centro de los amarillos un puntito fucsia y seguimos haciendo en el centro de los puntos otros puntitos ahora vamos a hacer acá una tirita para pegar una flor que corte corte en papel lila y voy a poner acá la bolita amarilla voy a delinear la flor igual voy a delinear acá con marcador resaltador y vamos a escribir un mensaje hacer una amiga es una gracia tener una buena amiga es un don conservar una buena amistad una buena amiga es yo coloque un pero es una virtud y ser tu amiga es un honor y voy a repasar esta palabra honor para que se vea más nos quedaría así recuerden pasar por el canal de mi amiga que tiene videos muy lindos que le van a encantar nos seguimos vamos a cortar una hoja de tamaño carta la vamos a doblar en la mitad y vamos a pegar dos fotos estas son de amigas acá corte florecitas moraditas y azulitas que sería para pegar así vamos a pegar esta otra y les pegué la bolita amarilla y copian un mensaje el mensaje que deseen yo lo hice con marcadores resaltadores y por eso lo estoy repasando con marcador y delineamos las flores nos quedaría así ahora vamos a pegar todo vamos a esta parte acá voy a doblar acá para pegar bien y acá en esta parte la tarjeta esta otra tarjeta hemos terminado amigos espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy si es así manito arriba comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos hasta la próxima hasta la próxima